Sí, la verdad que esta materia me sirvió. Yo ya en mi secundario había tenido historia del arte y nada, la verdad que recordar todo esto con la Sagrada Familia que también fue inspiración para Gaudí y todo esto la verdad que es muy divertido también aprender sobre todo y ver la ciudad de forma distinta.